La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Manuel Alejandro Garza es delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Coahuila, nos acompaña vía telefónica. Alejandro, buenos días, te saludamos, Marcela Pámanes, Diana Torres y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos al auditorio. Juan, un saludo Marcela y un saludo para todos los que están en el estudio y estoy a sus órdenes. Gracias, y es para, bueno, pues informar al auditorio del flujo de expedición de pasaportes en esta temporada de vacaciones. ¿Cuál es la actividad que se tiene ahí en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Con todo gusto, Juan, mira, te puedo informar que al cierre de junio, que es el cierre del mes anterior, que tenemos ya documentado, cerramos en 34.315 pasaportes expedidos en Coahuila. De esos 34.315, te puedo comentar que en Acuña se expidió un total de 1.121 en nuestra oficina de enlace que se encuentra por allá. Al igual que la otra oficina de enlace que tenemos en Gómez Palacio, ellos cierran con 4.180 pasaportes, Monclova con 3.977, Nueva Rosita con 2.194, Piedras Negras 3.207 expedidos, Saltillo 5.439 y la delegación con sede aquí en Torreón 14.197. Se puede decir que el total de las oficinas de enlace de estos 34.315, si sumamos las seis oficinas de enlace que cuenta Coahuila, en total se expidieron por las seis oficinas de enlace 20.118 pasaportes contra 14.197 expedidos directamente aquí en la delegación de las personas que acuden diariamente aquí en Torreón a obtener su pasaporte, dando el total que te comento de 34.315. Comparado con el año anterior, con el 2016, a junio del 2016, teníamos expedidos 45.814 pasaportes. Es decir, ahora estamos 10.000, un poquito más de 10.000 pasaportes a la baja en este año, en esta temporada, y por lo que hace a los meses de junio y de julio, pues sí te podría decir que el estimado para este mes de julio es llegar alrededor de 7.000 o un poquito más de 7.000. Y el año pasado, te digo que en el mes de julio fueron 7.679, entonces vamos a estar en términos de números muy parecidos a lo que el año pasado emitimos. Entonces, ¿sí influyó de alguna manera la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos para que se redujera la expedición de pasaportes? Mira, no podríamos afirmarlo tajantemente, ya que hay una diversidad de situaciones. Vaya, les platico un poco. Para obtener el pasaporte, la Cancillería no pregunta el motivo del viaje a los ciudadanos que se acercan a obtener el pasaporte. Únicamente se requiere acreditar la identidad y la nacionalidad de cada uno de nosotros, sin preguntar el motivo, cada quien es libre de ir a cualquier país a realizar la visita que corresponda de acuerdo a su actividad, o si es de placer, o si es de trabajo, o si es académico. Y la verdad que la Cancillería no pregunta. Entonces, en ese sentido, no tendríamos realmente el pulso y ni tampoco podría yo afirmar que fue por esa situación. Se puede decir que hay pasaportes que se van venciendo algunos años más, otros años menos, y la gente lo renueva. Y hay otros factores externos que pueden ser la pérdida del pasaporte, desgraciadamente cuando nos roban el pasaporte, pues también son situaciones que son imponderables y que no podríamos decir exactamente cuál sería la razón, por qué en un mes más o por qué en otro mes menos. Yo no podría yo aventurarme a decirte si esa fuera la razón, pero lo que sí te puedo comentar es que en términos, en esta temporada vacacional, con relación al año pasado, pues los números están prácticamente muy similares en estos meses. Ahora, en cuanto a la tendencia de expedición de pasaportes, ¿sí se incrementa en los meses de vacaciones con relación a los meses que no lo son? Definitivamente, mira, te puedo decir yo que el pico más alto que tuvimos nosotros fue en enero, con 6.517, 6.517 en enero. Y ahorita en junio, en junio, el total de junio fueron 6.783, o sea, fue más que lo que expedimos en enero. Y en julio, seguramente vamos a superar los 7.000 pasaportes expedidos. Contra lo que se hizo el año pasado, fueron 8.900 en junio y 7.600 en julio. Entonces, estamos en números muy cercanos. E incluso yo te puedo decir, y por la anterior pregunta, pues no podría yo afirmar que sea un factor, pero si en enero del año pasado se expidieron 6.262 pasaportes y este año en enero expidimos 6.517 pasaportes, es decir, se expidieron más pasaportes iniciando el año en enero que los expidimos en 2016. Correcto. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que le extiendes a las personas que van a adquirir su pasaporte? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, recordar al auditorio que la Cancillería, la instrucción del Presidente de la República, el licenciado Reque Peña Nieto, de nuestro canciller, el Luis Vidalay Caso, del doctor, pues es precisamente que las personas puedan acudir a las delegaciones, en este caso a las oficinas de enlace aquí en territorio nacional, o a las embajadas y consulados en el exterior para llevar sus documentos a revisión preliminar. Es decir, para una revisión preliminar de documentación para emitir un dictamen, no requerimos la cita. Las personas pueden acudir aquí a la delegación a revisar los documentos antes de que tengan su cita para que una vez que lleguen aquí a la delegación pues no tengan ningún inconveniente y sus documentos estén validados. Y sobre todo que si hay alguna situación que se tenga que subsanar, pues que el usuario tenga el tiempo suficiente para poder resolver si es que hay algún problema. Ahora, te platico un poquito con el nuevo sistema que tenemos de expedición de pasaportes. Todas las citas están ligadas a la CURP, la clave única de registro poblacional, que es la que se encarga la Secretaría de Gobernación, por conducto del Registro Nacional de Población, que es la RENAPO. Entonces, para poder atender un trámite de pasaporte, para poder generar la cita correspondiente, se requiere de la CURP. Si la CURP tiene algún dato impreciso, si la CURP no coincide con los datos plasmados en el acta de nacimiento, con la credencial del elector, o con alguna situación documental que nos presenten los usuarios, pues sí tendremos que hacer ahí alguna corrección de CURP en el mejor de los supuestos, o tal vez pueda llevarse a cabo alguna corrección administrativa en el registro civil, o algún juicio ordinario civil en caso de requerirse. Pero eso ya obviamente depende de cada caso particular. Pero sí es muy importante entonces que se acerquen para revisar la documentación. Estamos con las puertas abiertas para recibirlos. Estamos ahora a un costado del Nudo Mixteco en Paseo Independencia, en Plaza Independencia, aquí en Boulevard Las Quintas, número 50. En los locales 17, 18 y 19 para atender al público de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y ya con su cita, que la pueden obtener en el call center, es la única manera ahorita de obtener la cita, es 01-800-8010-773, ya que ahí viene el nuevo domicilio de la delegación. Estamos desde el 23 de enero en nuevas instalaciones, desde el 23 de enero de este año. Estamos aquí. Ahí en la cita aparece la nueva dirección, aparece el horario en el cual será atendida la persona, y pues vamos a tener mucho gusto de poderlo recibir y de poder concluir su trámite de pasaporte. Una de las cuestiones ahorita en temporada vacacional es la cuestión relativa a identificar a los menores. Cuando se trata de renovación y los rasgos físicos del menor han cambiado sustancialmente de la fotografía que aparece en el pasaporte con el que se cuenta, esté vigente o esté vencido, a cómo está el niño o el menor de edad en este momento, si hay una diferencia sustantiva en los rasgos, hay que presentar una constancia escolar con fotografía para el caso de los niños que tienen siete años en adelante y hasta antes de dieciocho. Para el caso de los menores de siete años, todavía se puede presentar una constancia, una carta del pediatra, con la fotografía del menor, con la firma del pediatra, con la cédula menor del pediatra, en fin, con las formalidades que requiere la cancillería para poder acreditar la identidad del menor. Obviamente, si se trata de una renovación, pues se pueden presentar estos documentos siempre y cuando los rasgos físicos no coincidan. Si coinciden los rasgos físicos, pues hay únicamente lo que es necesario, aparte de presentar el documento original, que es el pasaporte, aparte de presentar el pago correspondiente de derechos federales y de presentar la CURP, pues habrá que presentar el acta de nacimiento original del menor. Esa únicamente sería para cotejo y se devuelve. Si los rasgos físicos no coinciden, pues hay que traer la carta del pediatra o la constancia escolar con fotografía. Recordemos que ahorita estamos en, está de vacaciones la Secretaría de Acción Pública y en algunos casos, pues hay que esperar a que se emite el documento correspondiente para poder proseguir con el trámite. Obvio decirte que en los casos de primera vez, pues es indispensable cualquiera de estos dos requisitos, ahí sí es una cuestión que no podemos dejar pasar por alto para el caso de los menores de edad. Claro. Estamos charlando con Manuel Alejandro Garza, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Coahuila. Alejandro, ustedes tienen injerencia como Secretaría de Relaciones Exteriores en estas medidas que está adoptando el gobierno de Estados Unidos para revisar las laptops, para revisar los teléfonos celulares de los visitantes extranjeros a Estados Unidos e incluso llegar a decomisar estos aparatos. Obviamente, si hay una violación a nuestros derechos fundamentales, a nuestros derechos humanos como mexicanos, y si alguna autoridad migratoria los vulnera, pues obviamente podemos acudir ante la embajada o el consulado correspondiente para hacer valer nuestros derechos y ahí habrá un abogado que se encargue de defender el tema. No tenemos una injerencia directa en cuanto a gobierno se refiere porque recordemos que cada país fija sus propias reglas y sus propios límites para poder fijar las reglas de ingreso o de salida del mismo país. Así como México tiene sus propias reglas, sus propias normas, sus propios criterios, pues al igual también el país vecino, nuestro país del norte, pues también hace lo propio. Pero definitivamente el gobierno de la República y es una situación que lo ha sostenido el canciller en diversas reuniones, pues no vamos a permitir que ningún mexicano se vea afectado en su dignidad, sobre todo, y si hay alguna situación que vulnere algún derecho fundamental de los mexicanos, pues el gobierno de la República en todo momento va a defender a nuestros conacionales que estén radicados en el exterior, en este caso en la Unión Americana, o también a nuestros ciudadanos mexicanos dentro del territorio nacional y eso es una cuestión que el gobierno de la República apoya en todo momento. El teléfono para hacer las citas para el pasaporte es el 01800-159-7777? No, 8010-773. ¿Perdón? 8010. 01800-8010-773. El 159-7777 ya no es. El 159-7777... Bueno, lo que sucede aquí es que tenemos una línea telefónica en el call center para casos que se dan dentro del territorio nacional y otra línea en el exterior. La línea que prevalece aquí y que no ha cambiado es el teléfono que te dice 01800-8010-773 y está de lunes a viernes entre 7 de la mañana y 10 de la noche. Sábados y domingos está de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Anteriormente, el call center atendía en un horario de lunes a viernes de 8 a 8 y el número de operadores telefónicos se incrementó de 200 a 300 a fin de poder resolver el incremento en la demanda de citas que se registró en estos días, ¿no? Entonces, es así como la Cancillería está operando en este año. Gilberto Moreno te pregunta si todavía están atendiendo en el Palacio Federal por la Morelos. No, les comento que es inueve. Ya cambiaron las oficinas. Ese inmueble anteriormente era el que ocupaba la delegación pero en el diario oficial de la federación se publicó el cambio de sede de esta delegación Coahuila y desde el 23 de enero estamos en estas nuevas instalaciones. En el Palacio Federal se dejó ese espacio y se buscó definitivamente un mejor espacio una mejor ubicación para poder atender a todos los usuarios que radiquen aquí en la laguna y obviamente a los que radiquen en Coahuila y deseen venir directamente aquí a Torrena a hacer su trámite y se buscó mejorar en todos los sentidos y es por ello que ahora estamos en nuevas instalaciones a partir del 23 de enero de 2017 hasta y vaya no hay la intención obviamente porque hay muchas personas que preguntan si vamos a regresar al Palacio Federal la respuesta es no la respuesta es nos cambiamos de sede y estamos desde el 23 de enero por acá hasta que no haya alguna otra otra indicación pues aquí estaremos funcionando en instalaciones pues más más apropiadas para todos los usuarios y poderlos atender de una mejor manera Juan correcto Manuel Alejandro Garza delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Coahuila nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos hombre al contrario Juan si me permites un último comentario decirte que en los casos de protección consular que vemos en este año llevamos 120 discúlpame discúlpame Alejandro nos va a cortar el sistema vamos al corte y rápidamente haces la aclaración permítame tantito gracias muy amable y concluimos esta charla con Manuel Alejandro Garza delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Coahuila Alejandro si lo que querías informar gracias por muy amable dos temas muy rápidamente comentarte que para el caso de protección consular que también vemos en delegación que se refiere a pensiones alimenticias asistencia de detenidos localización de personas recuperación de pertenencias traslado de restos restricción de menores y casos generales como pueden ser custodias demandas laborales vistas humanitarias etcétera vamos en lo que va del año con 120 casos nuevos más los que tenemos todavía abiertos del año pasado o antepasado que son 210 suman un total de 330 casos que estamos atendiendo en los números que te mencioné contra el 2016 a esta cerramos en 369 es decir vamos a la mitad del año ya casi estamos en el número del año pasado esos casos pues ya han sufrido un incremento significativo y comentarte tengo el agrado de comentarte que hoy en punto de las 5 de la tarde vamos a llevar a cabo aquí en la delegación una ceremonia de premiación del concurso de dibujo infantil este es mi México 2016 esta convocatoria la hizo el Instituto de los Mexicanos en el exterior en un momento dado y bueno aquí de 12.000 dibujos que hubo a nivel internacional fueron varios países los que concursaron aquí en México se logró recabar 4.400 dibujos y en México se premió a 12 obras ganadoras con un premio que Banco Azteca va a entregarles por allá a los niños un iPad y libros y 50 fueron a creadores a mención honorífica de esos 12 obras ganadoras fueron dos niños coahuilenses los que ganaron el premio de los 50 con mención honorífica también ganaron dos niños coahuilenses de Saltillo todos ellos y van a estar por el día de hoy aquí en la delegación en punto de las 5 de la tarde pues para estimularlos para entregarles este su premio y bueno es importante comentarte también este tema y decirte que también el Instituto de los Mijicanos en el exterior para el próximo año va también a convocar a otro concurso que se llama la Mariposa Monarca y su ciclo de vida en Norteamérica y las fechas de entrega son a más tardar el 13 de octubre de 2017 y pues esto obviamente fomenta la cultura y el arte en los niños de nuestro país y de otros países muy bien pues nuevamente gracias Manuel Alejandro Garza de la Secretaría de Relaciones Exteriores muchísimas gracias muy buen día a todos